Y mañana será una fecha muy importante pues se conmemora el Día del Soldado y en ese contexto un grupo de militares en situación de retiro brindó una conferencia de prensa con el fin de reconocer el valor de quienes conforman el ejército salvadoreño. Se concentraron en el monumento al soldado salvadoreño y con una oración y una ofrenda floral que significaba el sacrificio realizado por los soldados caídos durante diferentes conflictos que nuestro país ha vivido a lo largo de la historia Esta ofrenda floral es un recuerdo del sacrificio de nuestros compañeros. Así, la Organización Fortaleza y Representación Militar de El Salvador conmemoró el Día del Soldado. También se recordó la importancia de la labor que ejerce la Fuerza Armada reconociendo su sacrificio, honor y lealtad en pro de la nación. La Fuerza Armada hubo un momento que se preparó para un conflicto convencional, digamos, que era pelear contra otro país. Luego, en los 80, tuvimos que prepararnos para luchar o pelear una guerra irregular que no tenía un frente, que no tenía, digamos, una posición estable donde pudiéramos confrontarlos y entonces definir si ellos o nosotros ganábamos. Hicieron un llamado al gobierno entrante para que contribuya a mejorar tanto el recurso humano como material con el que cuenta la institución. Primero, que escoja a personas idóneas para que tengan la capacidad de identificar las maneras en que se puede combatir a estos delincuentes y entonces preparar a nuestros soldados, a nuestros policías para luchar contra esta gente, luchar contra estos delitos, como dije, de la corrupción, el crimen organizado y los demás. Pedimos al gobierno que les dote de buen armamento y que les dé una buena instrucción. Aquí falta determinar responsabilidades en cada sector. La clave está en los gobernadores políticos departamentales, que son el representante del presidente de la república, al cual se le podía poner un mayor de la Fuerza Armada como asesor para que le ayude a coordinar en algunos aspectos, porque la situación de la guerra, hoy decimos que afirmamos los acuerdos de paz, pero los muertos dan testimonio que la guerra continúa. Cualquiera de nosotros está en peligro de arriesgar la vida, como todos salvadoreños lo sabemos. Camarógrafo Ronnie Rivera, Mónica Linares, Noticias, 4 Visión.